Vamos con este cambio que ha habido en la gobernación, José Luis Parada sale y lo reemplaza el secretario de Hacienda, don Carlos Echling. Ponelo. Hace tres años el gobernador presentó el tema del pacto fiscal, pensando justamente que los ciclos económicos no son eternos, de que se necesitaba conocer qué pasaba con la bonanza, qué pasaban con los recursos y si la sostenibilidad en el mediano y largo plazo era y estaba presente en la economía nacional. Ahora, dentro de la elección que ha habido con un 60% para el gobernador, obliga también por responsabilidad nacional el atender el tema económico que la gobernación viene mostrando las fallas desde hace más de cinco años. El gobernador decidió que, como se trabaja en equipo, mi persona pasa a trabajar como asesor general directamente con el gobernador para atender justamente temas económicos del pacto fiscal, sobre todo también de las alternativas de financiamiento que se pueden conseguir para no bajar los niveles de inversión en el departamento, la creación de la agencia tributaria y atender dos proyectos que le dan viabilidad no solo a Santa Cruz, sino también al país, que son el Mutum, Puerto Busch y lo que corresponde al proyecto Rosita. Sin estos proyectos vamos a ir haciendo inviable todo lo que se refiere al desarrollo departamental y alcanzar y consolidar lo que ha sucedido hasta este momento. Creemos nosotros que el trabajo que ha hecho el gobernador con todo su equipo, las personas que estamos trabajando con él, sabemos de la responsabilidad nacional que él también asume como líder de la oposición y eso nos obliga a cumplir con todo lo que hemos venido pregonando hace más de cinco años. Cuidado con la economía y resulta ahora que el presidente ha reconocido que han perdido más de 2.500 millones de dólares en el primer semestre y que se pueden perder 3.000 a 3.500 hasta fin de año. No sabemos si con esto también podrán pagar el doble aguinaldo, que es un tema espinoso en este momento desde el punto de vista político y de demanda social. Está asumiendo el licenciado Carlos Erlín, que tiene toda la experiencia para poderse hacer cargo de la parte operativa de la Secretaría de Economía y Hacienda y a partir de ahí también vamos a entrar en lo que corresponde a un observatorio económico, porque así como se hizo con la demanda marítima, queremos buscar a las mejores personas para que a nivel nacional, dentro de lo que es pacto fiscal, podamos buscar alternativas. El problema económico va a ser muy complicado a partir de ahora. La bonanza se terminó y es bueno conocer qué está sucediendo en la realidad. Como le estuve explicando al licenciado Parada, formamos parte de lo que viene a ser la Secretaría de Hacienda de manera interina, estamos trabajando conjuntamente con su persona, él pasa a ser el asesor general de la gobernación y nuestros objetivos principales que nos hemos trazado es continuar justamente en la lucha del pacto fiscal, encontrar esos consensos importantes que son necesarios a nivel nacional, porque todas las entidades territoriales, autónomas, gobernaciones y municipios nos vemos afectados en una disminución de ingresos de aproximadamente un 40%. Entonces Bolivia no tiene una fuente alternativa para poder contrarrestar la crisis que ya el presidente ha dicho de 2.500 millones de dólares. Por lo tanto es necesario tener un observatorio económico para hacerle seguimiento a todas las variables económicas, fuentes de ingresos del departamento y del país para poder mantener justamente este nivel de ingresos en las instituciones que somos las que apalancamos el 70% de la inversión pública del país. En economía la única manera de crecer es generando inversión y tenemos que garantizar esa inversión a través de recursos. En el pacto fiscal eso es lo que pretendemos, generar esos recursos dándole sostenibilidad a la inversión pública para que no tengamos problemas y la crisis no sea tan profunda. Ya la crisis, como lo explicó muy bien el licenciado Parada, se presentó desde este año 2015 y en el 2016 se está profundizando mucho más ya que el ministerio nos ha comunicado los nuevos techos de asignación presupuestaria y los recursos van a verse diezmados en un 40% aproximadamente. Entonces vamos a seguir trabajando de manera conjunta ya son nueve años que trabajamos en la gobernación junto con él desde la dirección de Tesoro. Ahora vamos a preocuparnos por el tema de lo que es la consolidación de este pacto fiscal, la agencia tributaria y otros proyectos que el gobernador nos ha excomendado a que lo vengamos a resolver en esta gestión. Yo saludo esta buena acción de la gobernación, crear una agencia tributaria, pero ir pensando en otros proyectos es una buena cosa. José Luis Parada es la persona indicada para manejar ese tanque de pensamientos porque finalmente eso es lo que van a hacer. Ese tanque de pensamientos donde seguramente convocarán a mucha gente con conocimientos, con capacidad. Se me antoja a mí, me ilusiona, porque me da la impresión el viejo Comité de Obras Públicas, el mejor Corde Cruz, como que va por ahí y entonces a uno lo ilusiona porque uno sabe que en Santa Cruz las cosas que se hicieron desde el Comité de Obras Públicas, las cosas que se hicieron en Corde Cruz dejaron una buena enseñanza y sobre todo consolidaron las bases de lo que aquí tenemos. Carlos Schling está capacitado para ese cargo, no tengo ninguna duda. Esto es muy bueno, es muy bueno. ojalá que se reúna la gente y puedan sacar conclusiones importantes, pero deberán entrar también a la cuestión política del pacto fiscal porque aquí también va a intervenir la cuestión política en el pacto fiscal y hay que saber cómo moverse. Para eso hay que seguramente volverlo a buscar a Mario Galindo, buscar a otra gente que en algún momento sirvió para hacer lo que dio resultado en algún momento y no tiene por qué no seguir dándolo. Creo que es una gran cosa.